Esa es la derecha o izquierda de la moto Vájese la patata a la ola wey A la ola wey A la ola Ya pasó a barrio wey Ya pasó a barrio wey Hazte pa aca wey Ya pa aca wey Paso aca bravo Si le compran a lo bien bravo wey Me cago No regreso El principio cabrón no pasó No me espera Despacito wey Haz espacio wey Jajajaja Acuérdame 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 Quiero fotos así Si no puede marre Hasta acá Hasta la calle Esa es una foto Esa es una foto Es una foto Es una foto Es un mato En la cara ¡Gracias!